¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. Primero de marzo, qué gusto saludarte, apreciado amigo que me escuchas. Comparto contigo la meditación, jugar con ventaja. Romanos 9, 4 y 5, noticia. ¿Qué son israelitas de los cuales son la adopción? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas y los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Solemos utilizar, jugar, en muchos sentidos, jugar a dos bandas, cuando no se ha tomado partido, jugar con fuego, cuando se corre un riesgo innecesario, jugar al gato y al ratón, cuando dos personas intentan ponerse en contacto, infructuosamente, jugar fuerte, cuando lo arriesgamos todo, a una sola posibilidad, jugar con ventaja, cuando tenemos condiciones, situaciones y ayudas extras, lícitas o ilícitas, que nos garantizan la victoria. Saulo de Tarso parecía jugar con ventajas personales. Su currículum decía que fue circuncidado al octavo día, que era judío de linaje especial, miembro del exclusivo partido farisaico, celoso por Dios, organizador de la persecución de los cristianos, devoto defensor de la ley y de conducta irreprochable. Filipenses 3, 5 y 6 No obstante, estas ventajas humanas no fueron tales y quedaron opacadas cuando la luz lo rodeó camino a Damasco. El pueblo de Israel también tuvo ventajas, fue adoptado como hijo, vio la gloria de Dios. El Señor hizo un pacto con él, le concedió la ley, los cultos y sus promesas, y era el canal para bendecir e iluminar las naciones y preparar la venida del Mesías. Pero muchas veces las ventajas no lo son, al no ser aprovechadas o desviar el centro de atención. El 29 de diciembre de 2019, se realizaba la tradicional carrera urbana en San Silvestre, Sao Pablo, Brasil. El keniano Kiviwat Kenny, de 23 años, se consagró ganador de la 95 edición, una de las carreras más seguidas mundialmente. Jacob Kiplino, un debutante de 19 años, oriundo de Uganda, que dominó de principio a fin, parecía imbatible, pero un sprint en el último suspiro dio al keniano Kendi, que marchaba cómodo y lejos de la segunda posición, la victoria. Fue en los metros finales, cuando Kendi mostró que todavía tenía reservas y traspasó a Lugandés en el último segundo. Kendi registró un último de 42 minutos y 59 segundos, convirtiéndose en el primer atleta que culminara la carrera de 15 kilómetros por debajo de los 43 minutos. Mientras que quien llevaba todas las ventajas terminó segundo, solo por un segundo, es tiempo de no jugar con fuego y jugar fuerte, sin dar vueltas, sin dormirnos, sin distraernos por las ventajas y aprovechando toda oportunidad para crecer en fidelidad. Bien decía Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres, para los débiles, inalcanzable, para los temerosos, desconocido, y para los valientes, oportunidad. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, la meditación, tu gracia, es suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, el profesor Rolando Espinosa.